A reggaeton le ha sido fiel Nunca se ha virao Nunca El party será otro nivel Callao' con las amigas Es una nena mala y le gustan problemático Es fanática y perreo y se sabe to' lo clásico Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la zoome Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la zoome Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en to' los parties sin ID 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 Sin ID Toco a dos con la hermana Igual la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves en la uni Y de viernes a domingo en la disco En la disco Con el novia ya se vive en la movie Y andando con cantantes las visto 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 Pero ella es fina y nunca cuero Se puso a estresiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó andar sin Mami como dice ranking Tu mejor amiga es una como Lassie La manda en tu velón te la mandaba en taxi Y a tu ex que mami Que se pierda Que tengo un R que le dice la Se pone bruto y le vamos a sacar la mía Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe Tu lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe Tu lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetones que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte baby Reggaetonera hasta la muerte baby Chris Jelley Gabi Music Brrr Ronca ronca y te patiega yo bolo Los números hablan por sí solos Jejeje Eradime Nino Brrr Mera dime Fravian los Intocable oíte bebé Eh Mera ahí mi Q Los Illuminati oíte bebé Bebecita Bye You Gracias.